Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, en el video de hoy yo voy a estar probando aquí con ustedes unos cuantos productos que les quiero dar una segunda oportunidad. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y como se nos dije ahora, básicamente este video va a tratar de unos cuantos productos que yo, digamos que lo he usado una o dos veces y el resultado, digamos que no es que me ha parecido la octava maravilla y los he dejado aparte. Entonces, como estoy en estos días, que ustedes saben que tenemos bastante tiempo libre, estoy viendo qué cosas sacar, qué dejar y dije, pues mira, junté unos cuantos, cuatro o cinco productos que tengo aquí y dije, pues voy a hacer un video y vamos a darle una segunda oportunidad a ver si a la final me terminan de gustar, si los saco, si los dejo, a ver qué tal. Y entonces, bueno, quise compartirlos con ustedes. Ya yo tengo primer y, bueno, de base voy a estar usando, señores, esta que es de Hourglass. Esta la compré yo en las rebajas. Esta y esta es la tonalidad Cream. Yo esta base siempre la quise, de que salió, pero es que me parecía como demasiado cara para ser simplemente una base. Pero bueno, la encontré, creo que fue a 14 euros de rebaja y dije, bueno, pues ahora sí te voy a agarrar. Y las instrucciones de uso, ellos dicen que, bueno, que te hagas unas cuantas rayitas en el rostro y que la difumines, pues, con una brocha. Y yo la voy a difuminar directamente con la brocha. Y bueno, vamos a ver. Bueno, la verdad es que viéndolo así, usted dice, wow, qué blanca es. Pero yo realmente, por lo menos aquí, no me veo ningún corte. Me refiero a las tonalidades. O sea, viéndome de frente digo, wow, qué blanca. Quizá es como tengo los focos puestos, pero aquí en vida, en vivo directo, pues, me gusta. Me gusta el acabado. Es que la primera vez que lo usé, la usé como tan rápido que ni siquiera me pude sentar a ver qué tal y cuál. Pero el acabado me gusta. Señores, esto está básicamente seco. Esto ni siquiera, no necesito polvo para sellar esto. Y aparte de eso, me gusta que es una base, entiendo que es una base que quizás, déjame ver, porque yo creo que se puede modular, pero tampoco uno se puede estar como pasando a la hora de modularlo. Y aparte de eso, me gusta porque es una base que es base y corrector a la vez. Entonces, digamos que tiene, es como un dos en uno. Me gusta la cobertura que tiene. Hasta ahora me gusta. Y sí, creo que se puede modular, pero yo lo voy a dejar así porque es como a mí más me gusta. O sea, no quiero más cobertura de esto. Como les digo, no creo que necesite sellarlo. De hecho, no lo voy a sellar. Bueno, y el siguiente producto, señores, me voy a dejar el rostro haciendo, entonces voy a pasar a los ojos. Y el siguiente producto que les voy a mostrar es este, que es la base, digo la base, no, la paleta de Booter London. Esta me vino a mí en una Boxy Charm. La probé un día y realmente ni siquiera puedo recordar que si me gustó o no me gustó. Y la tengo allí muerta de la risa. Entonces, como es una paleta que ya empecé a usar, pues la quiero seguir probando a ver si me gusta, si no me gusta, si la saco, si no la saco, etc. Voy a agarrar alguna sombrita vainilla porque me quiero sellar el párpado y como ustedes pueden ver aquí, no hay ninguna sombrita vainilla. Entonces, voy a empezar, señores, usando esta sombrita que está aquí. Me quiero hacer un maquillaje, digamos que de los míos sencillitos, pero, verdad, también donde podamos ver si funciona o si no funciona. Bueno, para lo poquito que agarré, por lo menos pigmentada está. Bueno, muy bien. Allí va quedando el maquillaje, señores. Ahora voy a estar agarrando esta sombrita que está aquí. Esta se llama Queen. No me había, no me había puesto a decirles los nombres. Esta se llama Tentress, esta, y esta se llama Queen. Mírenla allí. Qué bonita es la tonalidad. Bueno, voy a ver. Esta la quiero agarrar con el dedo. Uy, qué bonita. Miren. Miren qué bonita es. Me gusta. Vamos a ver cómo... ¡Wow! Esto tiene buena pigmentación. ¡Wow, wow! Me encanta. La verdad es que está bien. Lo que sí tengo que decir, señores, es que yo entendía... Es que yo no sé, quizás es como la primera capa de esta sombra se veía... Déjame ver. Déjame ver si bajo un poco más la luz para que se vea mejor. La primera capa de esta sombra... Yo la veía como rosada. Ahora la veo como un color medio salmón. Pues sí. Esto me está saliendo a mí como medio salmón. Y no era la idea que tenía. Pero bueno, nada. Las cosas cambian en el camino. Total, que ahora voy a agarrar la siguiente sombra, la más clarita. Esta que tenemos aquí. Bueno, vamos a ver con esta. A ver si no nos sale de otro color. Y vamos a ir a iluminarnos lo que es el lágrima. Uy, qué bonito. Miren eso. Cuánta luz. Me encanta. Uy, esto me gusta. Esta luz me encanta. Miren, ¿saben qué? Ahora se me está aburriendo. Voy a agarrar esta misma tonalidad. Voy a agarrar un poco. Y la voy a poner aquí en el centro. Vamos a cambiar un poco esta. Mira, cambia bastante bien. Cambia bastante, bastante bien. Uy, esto me gusta, me gusta. Bueno, y ahora, señores, voy a hacer algo que se me está ocurriendo en el camino. Mira, como esta base dicen que también es corrector. Voy a agarrar. Bueno, no es que no le quiero poner como la brocha. Voy a agarrar un poquitito aquí, ¿verdad? Y vamos a ver si con la brocha podemos trabajar este tipo corrector, que sí, para terminar de limpiarnos esta partecita aquí abajo. Aunque estas sombras no tienen caída, pero bueno, obviamente te manchas al trabajar con el dedo. Entonces, pues sí, mira, me funcionó bastante bien y me gusta. Bueno, ahí lo voy a dejar. Entonces, ahora voy a agarrar otra brochita chiquita y me voy a hacer, me voy a, obviamente, a delinear. Quizás aquí le metemos, tengo ganas como de inventar, quizás aquí agarramos este verde. Vamos a agarrar este verde. Espero no dañar el maquillaje. Pero bueno, para delinearlos en verde, obviamente para darle una tonalidad diferente a esto y bueno, usar la mayor cantidad de sombras posibles. Y déjame ver cómo me va a salir esto. Pues se ve bien, mal no se ve. Bueno, señores, miren, me gusta, me gusta el resultado de maquillaje, aunque la verdad es que esto va bastante lejos de lo que yo tenía pensado. Entonces, ahora, como no me voy a sellar el rostro, pues obviamente me voy a poner mi colorete, ¿verdad? Y esto como, ah no, estaba equivocándome de envase. Entonces, voy a ponerme el bronzer y el bronzer que me voy a poner, señores, va a ser este. Este es de Fenty Beauty y este se llama Cinnamon. Este bronzer, como ustedes pueden ver, es un stick y tiene como, o sea, así tiene brillito. Entonces, yo lo usé una vez, no me pareció como la gran cosa, pero vamos a darle la segunda oportunidad, aunque esto tiene bastante brillo. Voy a utilizar la misma brocha de la base y vamos a ver cómo queda. Bueno, lo voy a hacer en el otro lado. Bueno, y como máscara de pestañas, señores, esta sí es verdad que la he usado una sola vez y recuerdo que lo que no me gustó fue el bupillón. O sea, me parece que esto es muy corto para, ¿verdad? Para usted aplicárselo en el, obviamente en los ojos. Entonces, yo, vamos a ver, vamos a verlo a probar porque no recuerdo si hubo otra cosa que no me gustó de ella. Ok, miren, señores, quiero que vean, obviamente un ojo con máscara de pestañas y el otro no. Me gusta. No, estoy agarrando aquí el espejito. No me parece, di que es súper guau, pero me gusta, ¿sí? Me da un poco de volumen, me les alarga un poquititito, pero me gusta el aspecto que coge, bueno, el aspecto que le da al ojo y a la mirada. Bueno, señores, y este es el resultado total o verdad final del maquillaje. Y la verdad es que aquí tengo varias cosas que decir. Voy a empezar, obviamente, con la base. Yo creo que en cámara, o sea, esto no es una base que sea como muy buena para cámara porque es que en cámara es como que me veo muy, muy blanca. No lo sé, o sea, lo veo aquí en la computadora, aquí en el monitor de la cámara. Ahora, no está tan blanco, pero aquí en la vida real se ve bastante bien. Entonces, creo que para la cámara esta base no está nada, nada bien. Me gusta, la noto bien. No creo que esto me vaya como a resecar más la piel, pero creo que me le falta, o sea, creo que esta no sería una base ideal para mí. Creo que le falta un poquito más como de jugosidad. Yo tengo la piel seca, entonces, obviamente, si la voy a seguir usando, la voy a terminar, pero no es una base que yo creo que sea como perfectísima para las pieles secas. Yo creo que está bien, pero no me parece súper guau. Otra cosa que me gusta, pero como que me engañaron, fue con la paleta. O sea, la paleta me gusta, los colores me gustan. El resultado final del maquillaje me gusta, pero es como un maquillaje de otoño. Y yo quería algo más como rosadito, como tenue, y esto empezó siendo un rosadito para mí y terminó siendo como un salmoncito. Ese es el único detalle que le veo. Tiene buena pigmentación, me gusta cómo se difumina, me gusta cómo se mezclan entre sí los colores y la verdad es que el resultado final me gusta. Digamos que igual, 50 y 50 por eso, por el asunto de que los colores que veo aquí no es el color del resultado final. No está mal, pero tampoco le veo, ya entiendo por qué es que a estos productos yo no les hago mucho caso. O sea, que cuando los uso una sola vez, tampoco es que me equivoco. Esto, sin embargo, a pesar de que tiene shimmer, o sea, o a pesar de que es un bronzer que es brillosito, pues señores, a mí me gusta, sinceramente me gusta el resultado. O sea, creo que sí te da, obviamente hay que trabajarlo, no es tan fácil, por ejemplo, como el de NYX, ¿verdad? Que es un bronzer en crema que es como más fácil de difuminar. Hay que trabajarlo un poquitito, pero señores, ahora que yo me estoy viendo así, yo no, bueno, es que yo no tengo ningún iluminador que no me guste. Pero ahora que estoy viendo así, digo, wow, esa iluminación, señores, yo no tengo ningún iluminador puesto y miren allí ese globo. Obviamente esto aporta, ¿verdad? O sea, esto ayuda a que haya iluminación. Y no es una cosa que yo diría, lo compraría corriendo de primer y lo recomendaría, no. Pero es un producto que voy a acabar. No lo volvería a comprar porque tampoco es que me parezca wow, pero sí, no me disgusta. O sea, es algo que yo usaría y usaría. Sí, señor, no está nada mal. O sea, que la inversión no está mal. Bueno, y ya para terminar, señores, con esto, con la máscara de pestañas, me gusta, pero no es una cosa que me parezca súper guapo. Esto sí, no lo volvería. Bueno, esto no lo compré yo, esto me vino a mí en una cajita. Pero no es una máscara de pestañas. Sí me da, o sea, sí me alarga la mirada. O sea, las pestañas, la mirada no, las pestañas. Pero no lo veo como súper guapo, ¿sabes? No sé, no me impacta. Me gusta, pero no me impacta. Así que esta máscara de pestañas, esto no. No lo volvería, o sea, no lo compraría y no lo recomendaría tampoco, sinceramente. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Es que también me estoy viendo, pero esto no era lo que yo quería hacer de maquillaje. Yo quería hacer un maquillaje como rosadito, medio sutil. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué les pareció. Díganme si les gustó, si no les gustó. Si han usado alguno de estos productos. Si tienen alguno de estos productos. Digan, pues mira, a mí sí me gustó. Pues mira, a mí no me gustó. O piensan igual que yo. Déjenme todo eso en los comentarios. Si les gusta este tipo de video, también déjenmelo en los comentarios. Manita arriba si les gustó el mismo. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que si nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esta campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao.